Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente, confiada, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Has dejado solo crueles decepciones Pero anda en grato Como pagas, otra sí te empacará Como pagas, otra sí te empacará Y el recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera embriagar de sentimiento Te quisiera yo borrarte el pensamiento Pero es inútil con el tiempo yo te quiero más y más Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente, confiada, te entregué mi corazón Y yo inocente, confiada, te entregué mi corazón Y yo en algún tiempo vosentrano Y yo en tu alma Hace un año que hoy se cumple en tus brazos me